En ti todo es posible, todo es posible, todo es posible, no me hace nada poder, nada es imposible. En ti te siento a mi fiel, mi cadena se rompe, nada es imposible, nada es imposible. Nada es imposible, nada es imposible. Voy a vivir todo lo que tengo. Voy a vivir todo lo que tengo. No sé que no vives con ti, pero En mi fuerza, tu confianza, todo en ti En mi todo es posible, con todo lo puedo Pero es que me da por qué Nada es imposible sentir, que he sido libre La pena se robé, para mí y todo por qué Nada es imposible Nada es imposible Voy a vivir por lo que quiero Voy a vivir por lo que sé No sé que no vives con ti, Señor Mi fuerza, tu confianza, todo en ti En mi todo es posible, con todo lo puedo Pero es que me da por qué Nada es imposible En mi todo es posible, que he sido libre La pena se robé, para mí y todo por qué Nada es imposible No sé que no vives con ti, que he sido libre No sé que no vives con ti, que he sido libre No sé que no vives con ti, que he sido libre No sé que no vives con ti, que he sido libre Ahora no sé que no vives con ti Nada es imposible, que he sido libre wouldn't matter, que he sido libre No sé que no vives con ti, que he sido libre Solo no vives con ti, que he sido libre No sé que no vives con ti, que he sido libre 曾, que he sido libre Seba a ti, seba a ti, seba a ti con Cristo